Buenas noches. Buenas noches, señoras y señores. Hace dos semanas, la directora de cine afgana Sahra Mani dijo con una voz entrecortada, un país sin cultura pierde su identidad. La identidad está ligada a la historia y al patrimonio cultural. Desde nuestro patrimonio histórico, Casablanca, celebramos el quinto centenario de la Fundación de San Juan con una mirada de Francia y el San Juan español. Le cedo la palabra a la profesora Hilda Ayala, directora del Archivo General y la Biblioteca Nacional de Puerto Rico, y agradezco infinitamente la ayuda que en todo momento nos dieron en el archivo de la Biblioteca Nacional para poder lograr esta conferencia. Gracias. Muy buenas tardes. 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 nació en San Juan y obtuvo un doctorado en Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid, España en el 2000. Antes de eso, realizó estudios en la Universidad de Puerto Rico en los recintos de Río Piedras y Mayagüez. Desde el 2010, trabaja como catedrático auxiliar en el Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en Calle Igua. Tiene publicados varios libros, entre ellos, Rastros del Imperio, Los Comerciantes Españoles de San Juan, publicado en el 2007, El País Más Feliz del Mundo, publicado en el 2013, e Hijos de Sem, Breve Historia de los Árabes, publicado en el 2016. Acaba de publicar un libro sobre Historia de África. Simán, preámbulos, festejo con el Dr. Luis Alberto López. Alberto López. El doctor Juan. Bueno, buenas noches. Gracias por venir a esta conferencia. Quisiera, antes de comenzar, agradecer al Instituto de Cultura puertorriqueña y también a la Asociación Puertorriqueña de Profesores de Francés por coordinar esta actividad de la manera magnífica que lo hizo. También aprovecho para agradecer al Archivo General por todo el apoyo que brindaron. Y, en particular, quisiera también darle las gracias a la amiga Maritzu Fleury, o Maritzu Arce, por toda la gestión titánica que hizo y que, en gran medida, es la verdadera artífice de esta actividad. Yo soy solo su invitado, en realidad. Bueno, pues, Francia, vista desde el San Juan español, de la fundación de la ciudad, al establecimiento del consulado francés, 1521 a 1824. Hace exactamente cinco siglos, es decir, en 1521, la sede del gobierno de la isla de San Juan Bautista, hoy Puerto Rico, se trasladó desde la antigua viña de Caparra hasta la isleta de San Juan. En ese momento, comenzó la historia de lo que hoy conocemos como el viejo San Juan, pero que en aquel momento se conocía como la ciudad de Puerto Rico. El nombre hacía perfecto sentido, puesto que la isleta que cerraba la bahía de San Juan ofrecía grandes posibilidades para su desarrollo como puerto. Todavía en ese momento, la extracción de oro continuaba siendo considerada como la base de la economía de la naciente colonia. Sin embargo, muy pronto, el oro se agotó y comenzó la búsqueda de un nuevo modelo económico. Se intentó con el cultivo de jengibre y con el de caña de azúcar, pero ninguno de los dos logró despegar en ese momento. También se intentó con la ganadería vacuna y caballero, que rindió mayores beneficios. No obstante, el énfasis económico terminó siendo echado a un lado. Hacia 1530, el gobernador Francisco Manuel de Lando le envió una carta a la corona, en la que le explicaba al rey el enorme valor estratégico de la isla, y específicamente de la ciudad de Puerto Rico, a la que se refirió como la entrada y clave de todas las indias. A partir de entonces, la importancia estratégico-militar de la isleta de San Juan condicionó la historia y el desarrollo de la isla. En ese momento tan importante para la historia de la ciudad de San Juan, el soberano de Castilla y de las Indias, era, desde 1516, el rey Carlos I de Habsburgo, quien además era, desde 1520, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, con el nombre de Carlos V. Carlos era hijo del flamenco Felipe de Habsburgo, mejor conocido como Felipe el Hermoso, quien además de ser duca de Borgoña, fue durante unos meses rey de Castilla, con el nombre de Felipe I, hasta su muerte en septiembre de 1506. Su madre era la reina Juana I de Castilla, quien a su vez era hija de los reyes castellanos, Fernando de Isabel de Trastámara, mejor conocidos como los reyes católicos. Si hay algo que definió la política exterior de Carlos I de España y V de Alemania, fue su relación con el reino de Francia. La corona francesa, dirigida desde 1515 por Francisco I, o François I de Valois, representaba la principal rival de los Habsburgo en su objetivo de consolidar su hegemonía sobre Europa desde sus bases en España, Alemania, Flandes e Italia. De hecho, Francia estaba, como pueden ver en ese mapa, casi rodeada por los territorios de la casa de Habsburgo, que están pintados de rojo. Francia estaba básicamente rodeada por todos esos territorios. De modo que el objetivo inicial de Francisco era el de romper ese cerco, tratando de dominar bien Italia o bien Flandes. Francisco llegó incluso a aliarse con los turcos, que en aquella época fue un escándalo. Se alió con los musulmanes en contra de los propios cristianos, con tal de retar el poder de su rival. En ese sentido, Carlos y Francisco estuvieron luchando durante 23 años, desde 1521 hasta 1544, casi sin trego alguno. Carlos incluso llegó a casar a su hijo Felipe con María Tudor de Inglaterra, hija de Enrique VIII y de Catalina de Aragón, con el objetivo de consolidar una alianza hispano-inglesa que lograra mantener a los franceses fuera de Flandes. La paz solo se alcanzó con el Tratado de Cartier en 1544, pero la guerra se reanudó en 1551 por iniciativa de Enrique II, hijo y sucesor de Francisco. Es importante visualizar estas pugnas como estrictamente dinásticas y no como conflictos nacionales. El concepto de lo nacional no formó parte de la diplomacia europea hasta después del Tratado de Westfalia de 1648. Tampoco existía una antipatía histórica entre Castilla y Francia. Todo al contrario, la relación franco-castellana había sido excelente desde 1369 cuando se produjo la subida al trono, con ayuda francesa, de Enrique II de Trastámara y el destronamiento de Pedro I, aliado de Inglaterra. Recuerden, estaba luchándose la guerra de los 100 años. Si la relación se deterioró, si la relación entre Castilla y Francia se deterioró, se debió a la creciente asociación entre Castilla y la corona de Aragón, enemistada con Francia desde finales del siglo XII debido a la política transpirenaica del rey aragonés, Pedro II. Esta política culminó trágicamente en 1213 con la Batalla de Murat, en la que Pedro II perdió la vida. Pero Aragón, la corona de Aragón, no renunció a una hipotética absorción de Occitania, lo que hoy sería el sur de Francia, por lo que la asociación entre Castilla y Aragón, impulsada por Fernando e Isabel durante la segunda mitad del siglo XV, creó las condiciones para el eventual choque entre los intereses dinásticos de las coronas de Castilla y de Francia. Esto, como queda dicho, se agravó con la llegada de los Habsburgo a España. Si he destacado la importancia de los conflictos dinásticos entre los Habsburgo y los Paraguay, y concretamente entre Carlos I y Francisco I, se debe a que pretendo vincular esa relación con los hechos que estaban ocurriendo en Puerto Rico. Es decir, cuando Carlos I ordenó la construcción de las primeras fortificaciones en San Juan, incluyendo el Castillo de la Fuerza, hoy la Fortaleza, y el Fortín del Morro, hoy el Castillo de San Felipe del Morro, pues lo hizo en el contexto del conflicto que libraba contra Francia. En ese momento, Inglaterra no era visualizada como un enemigo, sino más bien como una aliada indispensable para poder contener a Francia. En cuanto a los indígenas taínos, pues ya para ese momento su resistencia había decaído y luego del ataque de 1513 contra Caparra, no volvieron a representar una amenaza para la zona de la isleta. Por tanto, el conflicto hispano-francés es la coyuntura que en mayor medida, no de forma exclusiva, ¿verdad?, pero en mayor medida determina el desarrollo inicial de San Juan como ciudad fortificada al menos hasta 1559 cuando Isabel I hacienda antroro inglesa. De todos los enemigos que tenía Carlos I, eran muchos, Francia, los turcos, los protestantes, el papa, el papa era también otro de los enemigos, el esperador. Bueno, pues de todos esos enemigos, el único, el único que tenía los medios para extender la lucha hacia las aguas del Caribe era Francia. Y de hecho, ya en las décadas de 1520 y 1530, se detecta la presencia en las antillas de piratas franceses. Tan temprano como en 1528, unos corsarios franceses destruyeron la villa de San Germán, establecida originalmente en la zona de Añasco. Los franceses volverían a atacarla en 1538, aunque en esa ocasión los vecinos de la villa lograron rechazarlos. Pero los ataques continuaron repitiéndose en 1540, en 1543, en 1544, en 1553, en 1554, y en 1565. ¿No cuantos? Algunos de esos ataques, como el de 1553, encabezado por François Lecler, era el famoso pirata Pata de Pano. Tuvieron como base de operaciones la isla de Amona. Amona, hoy día, aparte de Puerto Rico, era un nido de piratas franceses en esa época. Ante tal asedio, la villa de San Germán tuvo que ser trasladada a la región de la bahía de Guayarilla, donde también fue atacada en 1569 y en 1571. Si la villa de San Germán terminó siendo trasladada a las lomas de Santa Mata, donde hoy día se encuentra, fue debido al constante hostigamiento francés. Incluso, hubo un último ataque contra la villa en 1576. En ese sentido, puede decirse que los primeros pasos de Puerto Rico como plaza fuerte, como espacio asedial, como botín codiciado, responden a la lógica de los constantes conflictos entre la España de Carlos I y la Francia de Francisco I. Parecería un hecho obvio, pero en realidad esa obviedad ha sido opacada en el imaginario popular puertorriqueño por los famosos ataques ingleses y holandeses que sufrió San Juan entre 1595 y 1797. Para finales del siglo dieciséis, cuando el monarca de las España ya no era Carlos I, sino su hijo, Felipe II, Inglaterra retaba la hegemonía castellana en las Indias con mayor fiereza que Francia. Si bien en el continente europeo, los grandes rivales de los Habsburgos continuaron siendo los Valois franceses y a partir de 1572 los Borbones. Hay que aclarar que la amenaza que Inglaterra representaba no implicaba que Francia dejara de retar el dominio de los Habsburgos en el Caribe. De hecho, la amenaza francesa se fortaleció considerablemente durante el siglo diecisiete en la medida en que los franceses lograron conquistar islas como Guadalupe y Martinica. Pero el mayor reto para España fue la colonización francesa de la región noroccidental de la isla de la Española. Estos colonos franceses se dedicaban mayormente a la caza, la pesca y la agricultura y lograban buenos ingresos mediante el aprovisionamiento de la tripulación de los barcos que cruzaban el Caribe. De hecho, la carne ahumada de los cerdos salvajes que cazaban y que preparaban en un tipo de parrilla conocida como bucan era muy apreciada por los marineros europeos y también por muchos súbditos de la corona hispánica en la Española, en Cuba, en Puerto Rico y en Jamaica. Por esa razón, estos franceses eran coloquialmente conocidos como bucaneros. Bucanos, ¿verdad? Pero existía un problema, existía un pequeño problema. La presencia de esos colonos no contaba con el permiso de la corona española, por lo que sus actividades eran ilegales y cualquier intercambio con ellos sería considerado como contrabando. Esto llevó a que el rey Felipe III de España, mediante Real Cédula del 6 de agosto de 1603, ordenara la expulsión de los bucaneros y también la devastación o destrucción de un gran número de localidades en la española acusadas de practicar el contrabando. Salud. La orden fue cumplida entre 1605 y 1606 por el entonces gobernador de la española Antonio de Osorio, quien procedió a devastar las villas portuarias de Montecristi, Puerto Plata, La Yaguana y Bayajá, entre otras. La orden se supone que eso serviría como advertencia para aquellas localidades del Caribe español que continuaran practicando el contrabando. Los súbditos españoles abandonaron las regiones devastadas y se trasladaron a otras poblaciones, principalmente a la ciudad de Santo Domingo, a la ciudad de Santiago de los Caballeros. y por su parte los bucaneros franceses tuvieron que salir del noroeste de la española, aunque la verdad es que no se alejaron demasiado, porque se recregaron hacia la cercana isla de la Tortuga, donde se dedicaron a la práctica de la piratería, además de continuar con las tradicionales prácticas bucaneras. A partir de 1625, la población de la Tortuga en la isla de la Tortuga comenzó a crecer aceleradamente y eventualmente sus habitantes reocuparon porciones de la región occidental del Español, donde fundaron asentamientos que también operarían como centros de piratería. Barcos piratas de diversas nacionalidades hacían estar en la Tortuga y en estos asentamientos que dependían de la Tortuga en esta costa de la isla grande, mientras que los cimarrones mantenían relaciones cordiales con los colonos, pues compartían el mismo estado de precariedad y clandestinaje. La isla de la Tortuga se mantuvo como el epicentro de todas estas actividades piráticas y bucaneras, en parte gracias a la presencia de la cofradía de los hermanos de la costa, una asociación dirigida por François de la Ciel compuesta por agricultores, bucaneros y filibusteros. ¿Quiénes eran los filibusteros? Bueno, los filibusteros eran los piratas que, sin alejarse mucho de la costa, pues, acechaban y abordaban los barcos que comerciaban con las colonias españolas. La cofradía se colocó muy convenientemente, ¿verdad?, bajo la protección del rey francés Luis XIII y sus miembros construyeron un sistema de fortificaciones diseñado para mantener su control sobre la tortuga ante posibles ataques de España y otras potencias. Durante la segunda mitad del siglo XVII, el número de ataques piratas que tenían su base en la tortuga aumentó considerablemente. En 1652 fue saqueado el poblado de San Juan de los Remedios en Cuba. En 1673 hubo dos intentos de ataque contra Puerto Rico, pero ambos fracasaron. En 1683 los franceses se atrevieron a atacar Veracruz y en 1686 saquearon el puerto de Campeche. Las autoridades españolas enviaron una expedición punitiva a la tortuga, pero no lograron desalojarlos. sin embargo, la tortuga no se limitó a ser un nido de piratas, pues su gobernador entre 1665 y 1676, Bertrand Dogemon, propició el que mujeres procedentes de Francia, de Martinique y de Guadalupe se establecieran en la isla y formasen familias. De este modo, las actividades piráticas coexistieron con labores más propias de una colonia convencional, incluyendo el cultivo de cacao, maíz, tabaco, azúcar y café. Finalmente, mediante el Tratado de Rizwick de 1697, se formalizó el reconocimiento de la presencia francesa en la tortuga y en todo el tercio occidental de la española. Dicha región adoptó el nombre oficial de Saint-Domingue y su primera capital fue la ciudad de Cap-Français o cabo francés hoy llamada Cap-Aix-Hil. Como podemos ver, la imagen que se tenía de Francia y de los franceses desde San Juan y desde otras plazas fuertes del Caribe hispánico era la de un enemigo implacable. Los franceses habían logrado arrebatarle a España, una importante porción de la española y desde ese espacio mantuvieron una amenaza constante sobre el dominio español en Puerto Rico, en Cuba y en el Golfo de México. Sin embargo, esta visión oficial que era la de las capitales, San Juan, La Habana, Ciudad de México, no necesariamente coincidía en esta visión, no necesariamente coincidía con la visión que se tenía de los francés desde lugares como Coamo, Cabo Rojo, o Aguada, donde franceses, holandeses y británicos eran vistos como socios comerciales. Esto evidencia una dualidad en la visión de los francés, hostil desde la perspectiva de San Juan, pero más cordial y pragmática desde la perspectiva del complejo y varios vientos de Puerto Rico no oficial que era prácticamente toda la isla de San Juan. esto reta el monolitismo de la visión oficial que es la que todavía domina en el ámbito del quehacer historiográfico por estar mejor documentada. En todo caso, la negativa visión oficial que se tenía de Francia y de los franceses comenzó a cambiar en 1700. Cuando murió sin descendencia el último rey de la Casa de Habsburgo en España, Carlos II, siendo sucedido por Felipe de Borbón, nieto del monarca francés Luis XIV. Este nuevo rey, ese nuevo rey nacido en Versalles, fue el fundador de la Casa de Borbón en España. La subida al trono, la subida al trono español de Felipe, conocido a partir de entonces como Felipe V, supuso un cambio de orientación importante en la política exterior de España. Pues, durante el resto del siglo, de ese siglo XVIII, por lo menos hasta la Revolución Francesa, Francia se convertiría en la principal alianza de España. De este modo, la imagen que se tenía de Francia desde San Juan, desde La Habana, y desde todos los centros del poder español, se transformó, dejando de ser Francia la gran enemiga, ¿verdad?, junto con Inglaterra y los Países Bajos, y pasando a ser ahora la gran aliada. El impacto de este giro tuvo importantes consecuencias. Para comenzar, provocó la guerra de la sucesión española, en la que Francia y Castilla tuvieron que enfrentarse a Inglaterra, Holanda, Austria, Portugal, e incluso a la corona de Aragón, que no aceptó a Felipe como soberano. Esto respondió al temor de que el francés pudiese implementar un proceso de centralización política que le restara espacio a las libertades tradicionales de los reinos que formaban la corona aragonesa, en especial Cataluña, que ya se había rebelado contra el poder de la corona en 1640. La guerra, que provocó incluso un ataque inglés sobre el exijo, terminó con una especie de empate, aunque España tuvo que entregar Gibraltar, Menorca y sus posesiones en Italia y Flandes. pero la influencia que Francia ejercería sobre España y su imperio a partir de entonces no se limitó al ámbito de las alianzas militares. Como el nuevo rey era francés, tomó forma un intenso proceso de afrancesamiento institucional, mediante el cual se crearon intendencias, se eliminaron las antiguas secretarías del reino, siendo sustituidas por ministerios, y se introdujo la ley sábica que regía en Francia, según la cual las mujeres no podían heredar el trono. También se fundaría en 1713 la Real Academia Española de la Lengua, que tenía como modelo la Academia Francesa creada por Richelieu. Asimismo, Felipe V promulgó los decretos de Nueva Planta, mediante los cuales la mayoría de las leyes e instituciones de los estados de la Corona de Aragón quedaron abolidas. De hecho, la propia Corona de Aragón, conjuntamente con sus cortes, quedó abolida para todo efecto práctico. Ya no habría virreyes, sino capitanes generales en los antiguos reinos de Aragón. Se introdujo el sistema castellano de tributación y el servicio militar obligatorio. Pero la cosa no paró ahí. La realidad es que la Corona de Castilla también quedó anulada, de modo que para 1715 tomó forma definitiva el reino unificado de España. En lo sucesivo, no tendrá sentido hablar de Castilla y Aragón. Estas dos coronas serán sustituidas por la de España, que se regiría de una forma mucho más centralizada, siguiendo el modelo absolutista que los Borbones establecieron en Francia. Ante esa nueva realidad, era mucho más fácil que los franceses ganaran presencia en el Caribe español, y esto tuvo numerosas consecuencias. Una de ellas fue la propagación del café, del bendito café por las villas españolas. Se dice que fue un oficial naval francés llamado Gabriel de Clive quien alrededor de 1720 introdujo el café en el Caribe al llevar varias plantas a Martinique. desde esa isla otros franceses llevarían plantas a Cuba y a la española y en 1736 se introdujo en Puerto Rico. Ya para 1776 nuestra isla producía más de 45.000 rolas de café aunque el pico de esa producción se alcanzaría para finales del siglo XIX. Otra consecuencia fue evidentemente que un buen número de franceses se establecieron en Puerto Rico tanto desde Europa como desde territorios franceses en América incluyendo Nueva Francia actual Canadá la Luisiana y Saint-Domingue estas migraciones se intensificaban cuando ocurrían problemas en esos territorios como la conquista británica de Quebec en 1759 o el estallido de la rebelión esclava en Saint-Domingue en 1791 cuando los británicos intentaron conquistar San Juan en abril de 1797 muchos de los franceses residentes ofrecieron sus servicios para ayudar en la defensa de la plaza entre ellos se encontraba Frédéric de Saint-Just capitán del regimiento fijo de infantería y posteriormente coronel quien tuvo bajo su mando la batería de San Francisco de Paula pero también destacaron franceses no residentes que se encontraban en Puerto Rico por otras razones como era el caso del agente de captura y el de reconocidos corsarios los agentes de police también conocidos como delegados o consules solían ser nombrados por el gobernador de Guadalupe y tenían varias funciones incluyendo la de velar por los intereses comerciales de Francia y la de garantizar el reparto correcto de los botines capturados por corsarios franceses a barcos ingleses en aguas de países aliados o neutrales por tal razón se movían regularmente por las islas caribeñas pertenecientes a España Holanda y Dinamarca al momento de producirse el ataque británico el agente de Ruy destacado en San Juan se llamaba Augustin Pagny asimismo se encontraban en Puerto Rico varios franceses que contaban con patentes de corzo también otorgadas por el gobernador de Guadalupe estos eran supervisados por los agentes de y por el llamado tribunal comercial del Caribe con sede en Pasteado un corsario muy peculiar fue este señor Antoine Dubon y Dupuy ex oficial de armada real y capitán del buque les pidía a los prisioneros que si se pasaban de banto contarían con un hogar seguro en San Juan supuestamente los franceses aceptaron y se quedaron en Puerto Rico luego de que los británicos abandonaran el acelio de ser esto cierto podría considerarse a Padre como uno de los muchos héroes de la defensa de San Juan pero la historia a decir verdad no está respaldada por la documentación oficial de hecho el entonces gobernador de Guadalupe recuerden que el gobernador de Guadalupe es el que nombraba los agentes pues el que era gobernador de Guadalupe en ese momento Víctor detestaba a París y poco después del acelio le despojó el subtítulo de Agence de Moïse así que no sabemos qué pasó debe mencionarse que la cordialidad hispano francesa que reinaba en el Puerto Rico de 1797 estaba revestida de cierta tensión no olvidemos que los funcionarios españoles en Puerto Rico encabezados por el gobernador Ramón de Castro pues vamos eran aristócratas que servían a una monarquía los franceses en cambio trabajaban para un régimen republicano que públicamente desdeñaba los valores del antiguo régimen existen testimonios del gobernador de Castro expresando preocupación por el impacto que la mentalidad de estos franceses de estos republicanos franceses pudiese tener sobre la juventud de Puerto Rico así como sobre la actitud de los esclavos no olvidemos que para ese momento la esclavitud ya había sido abolida tanto en Sandomán como en Guadalupe no así en Martírica pero sí en Sandomán y en Guadalupe además esa aparente cordialidad que imperaba en San Juan contrastaba con los desencuentros ocurridos entre España y Francia a raíz de la revolución francesa de 1789 recordemos que cuando empezó la revolución la corona española se distanció del vecino francés más aún cuando ocurrió la ejecución mediante guillotina del destituido Luis XVI en enero de 1793 los gobiernos de España e Inglaterra se unieron a Austria y a Prusia y le declararon la guerra a Francia pero la Francia revolucionaria pudo doblegar a España y obligarla a firmar el tratado de Basilea de 1795 mediante el cual se le cedía a Francia la colonia de Santo Domingo de este modo toda la isla de la española quedaría en manos de Francia a pesar de que en Sandoman había estallado en 1791 una revuelta de esclavos inspirada por la propia revolución francesa toda esta agitación que culminó en 1803 con la derrota francesa en la batalla de la tierra y en 1804 con la independencia de la república de Haití llevó a que muchos franceses abandonaran esa isla y se establecieran en Puerto Rico estos desplazamientos eran posibles pues en agosto de 1796 se había firmado el tratado de San Ildefonso que conllevó el establecimiento de una alianza entre la monarquía española y el gobierno del directorio en Francia esta alianza dirigida principalmente contra Inglaterra fue precisamente lo que motivó el ataque británico contra San Juan en 1797 del que hablamos hace un ratito esta alianza que se firmó en 1796 fue un mal negocio para España especialmente a raíz de la subida al poder de Napoleón Napoleón Bonaparte quien tenía sus propias conexiones caribeñas a través de su matrimonio con la martiniqueña Josefina de Boatme Napoleón que para 1799 era cónsul de la república pasó a ser emperador en 1804 en 1805 ocurrió la batalla de Trafalgar en la que la flota británica dirigida por el almirante Horacio Nelson destruyó las flotas combinadas de Francia y España esto representó un duro golpe para la corona española por no contar desde entonces con barcos que comunicaran la península con los territorios de América incluyendo Puerto Rico pero el momento más crítico para España llegó entre 1807 y 1808 cuando Napoleón decidió invadir la península Iberta esto se dio en el contexto del sistema continental mediante el cual se impuso un embargo contra Gran Bretaña en realidad el embargo ocasionaba más problemas en el continente incluso en Francia que en las islas británicas esto llevó a muchos comerciantes a muchos comerciantes continentales a violar el sistema con el visto bueno de sus gobiernos Napoleón reaccionó planificando la invasión de Portugal vieja aliada de Inglaterra como forma de darle una lección a todos los que desobedecían sus órdenes para llevar a cabo esa invasión le solicitó al rey Carlos IV de España su consentimiento para que las tropas francesas pudiesen cruzar el territorio español a cambio a cambio del permiso se le daría a España un trozo de Portugal el rey su majestad aceptó la oferta pero la verdadera intención de Napoleón era posicionar sus ejércitos en lugares estratégicos de España para conquistar ambos reinos ibéricos Portugal y España para cuando Carlos Carlos IV comenzó a sospechar era demasiado tarde por lo que decidió huir junto a su familia y séquito a Sevilla para allí tomar un barco con destino a América y restablecer la corte fuera de la península como había hecho ya la familia real portuguesa sin embargo la huida se vio frustrada pues el príncipe Fernando hijo de Carlos IV planeó junto a algunos colaboradores el llamado motín de Aranjuez por el palacio de Aranjuez mediante el mismo mediante ese motín el rey Carlos IV se vio obligado a abdicar el nombre del príncipe de su hijo quien se convierte entonces en Fernando VII rey de España posteriormente el destronado rey Carlos le reclamó el título a su hijo alegando que había sido coaccionado y como no se pudieron poner de acuerdo el propio Napoleón muy gentil se ofreció como árbitro avistoso padre e hijo Fernando y Carlos aceptaron la oferta de mala gana porque sabían que el amo de Europa Napoleón tendría la última palabra de todas formas en poco tiempo los dos padres e hijos se presentaron ante Napoleón en la localidad francesa de Bayonne Bayonne y para su sorpresa el emperador francés determinó despojarlos a los dos del título procediendo a designar como rey de España a su hermano mayor José Bonaparte ahora José I aunque en España mejor lo conocen como Pepe Botella con este régimen España quedó convertida en un satélite de París no obstante a partir de mayo de 1808 se produjeron motines en Madrid que terminarían desencadenando una guerra de liberación que duraría seis años la guerra de independencia española a partir de entonces Francia volvió a ser el enemigo antes había sido el enemigo después fue el amigo ahora vuelve a ser el enemigo a pesar de que en teoría el trono de España estaba ocupado por francés pero la mayoría de los súbditos españoles tanto en España como en las Indias prefirieron ver al cautivo Fernando VII como el rey y estuvieron dispuestos a luchar en su nombre fue en esa perdón fue esa determinación la que llevó a un grupo de defensores de los derechos de Fernando VII a constituir una junta suprema que decía gobernar en su nombre y que recibió el respaldo de la inmensa mayoría de los cabildos en las Indias incluyendo los de San Juan San Germán Coamo Arecibo y Aguada en Puerto Rico eventualmente en 1810 los miembros de esta junta suprema convocaron la celebración de unas cortes en la ciudad de Cádiz a las que acudió el sanjuanero Ramón Power y Giral en representación de los cabildos de Puerto Rico el drama de lo que ocurrió a partir de esa convocatoria excede por mucho los propósitos de esta humilde conferencia basta decir que la prolongada ausencia de Fernando VII y la aparente conquista francesa de España llevaron a varios cabildos y colectivos en América a pronunciarse en favor de la independencia como forma de evitar que llegaran a sus tierras los preceptos revolucionarios franceses especialmente luego de comprobar el impacto que tuvieron esos preceptos en Haití de este modo comenzarían las guerras de independencia en Hispanoamérica que se extendieron hasta 1825 asimismo se logró la redacción y promulgación de la constitución de Cádiz que entró en vigor en España y en América en 1812 hasta ser derogada en 1814 por obra y gracia de Fernando VII quien tras regresar triunfalmente exigió de vuelta sus poderes absolutos en medio de todo ese recuerdo de todo ese rollo el momento más importante para Puerto Rico fue la concesión de la Real Cédula de Gracias de Agosto de 1815 la Real Cédula tenía su origen en un informe que el Cabildo de San Juan le remitió a la corona con recomendaciones para el fomento de la población de la agricultura y del comercio en la isla las principales medidas de la Cédula fueron las siguientes primero se les concederían tierras a todos los españoles y a todos los extranjeros de países amigos preferiblemente católicos que se establecieran en Puerto Rico y que se comprometiesen a cultivar caña de azúcar café tabaco y otros productos de exportación se les entregaría seis cuerdas por cabeza y tres cuerdas de visionales por cada esclavo que introdujeran hasta determinado número además podrían introducir maquinaria y herramientas sin tener que pagar impuestos número dos a los extranjeros se les permitiría solicitar la naturalización como españoles al cabo de cinco años de residencia en Puerto Rico número tres durante los primeros diez años de residencia todos los que se acogiesen a los beneficios de la Real Cédula quedarían exentos de la mayor parte de los impuestos locales y hay otras concesiones pero no las voy a decir todas para ir ahorrando un poco de tiempo a ver estas concesiones atrajeron obviamente ¿verdad? a un buen número de inmigrantes procedentes de diversos puntos de Europa y de América destacando los franceses quienes llegaron desde Francia obviamente pero también desde Córcega desde Luisiana que ya para ese momento era estadounidense desde el Caribe francés y desde Santo Domingo ya no Sandomán ¿verdad? ahora Santo Domingo donde la soberanía francesa se había hundido en 1808 tras la batalla de Palo y Calo obviamente en esta ocasión los franceses pues no se van a establecer principalmente en San Juan sino en lugares como Mayagüez Yauco Ponce Guayama Arroyo Patillas y la isla de Vieques donde crearon haciendas cafetaleras y azucareras asimismo franceses que ya residían en Puerto Rico también se acogieron a estas concesiones de la Real Cédula como fue el caso del mencionado coronel Frédéric de Saint-Just quien obtuvo numerosas tierras en el municipio de Trujillo Mucho tiempo después tomaría forma en ese lugar un barrio que todavía hoy se conoce como Saint-Just aunque en realidad se conoce como Saint-Just porque la gente lo pronuncia como si fuera inglés pero es francés es Saint-Just ¿verdad? no Saint-Just pero en fin para 1820 se estima que vivían en Puerto Rico entre mil y dos mil franceses sin contar esposas e hijos esto y otras circunstancias de orden político llevaron a que el gobierno francés decidiese establecer un consulado en San Juan que abrió sus puertas en 1824 por cierto sé que esa no era la bandera de Francia en 1824 era la bandera de los Borbones porque estaba Carlos X está bonita así que me gustó la foto así que vamos a tener un poco de licencia poética bueno pues nada se establece el consulado 1824 y el primer consul se llamó August Mylan quien en sus numerosas cartas se dedicó a destacar el potencial económico de Puerto Rico señalando la gran cantidad de ríos y puertos naturales la calidad de sus productos agrícolas y el papel que jugaban por supuesto los súbditos franceses especialmente los establecidos en el sur y en el oeste en el contexto del desarrollo económico y comercial en una de sus cartas con fecha de mayo de 1825 Madelan afirmó que cito Puerto Rico que ya nos debe el estado de su agricultura puesto que los mejores establecimientos azucareros y cafetaleros han sido fundados por los franceses aún nos deberá su progreso en la carrera del comercio y sin duda su prosperidad futura fin de la cifra humilde incluso el consul llega a comentar que para Francia sería importante tratar de adquirir Puerto Rico pues podría llegar a reemplazar Haití como principal fuente de riqueza en el Caribe así que ojo bueno la cédula de gracias la gran emigración de franceses a Puerto Rico y el establecimiento del consulado en San Juan pueden verse como hitos que evidencian el restablecimiento definitivo de la cordialidad entre España y Francia luego de los trastornos de la guerra napoleónica con sus altas y bajas esta cordialidad se mantendría durante el resto del siglo XIX esto facilitó el que los franceses establecidos en Puerto Rico se naturalizaran prosperaran aportaran a la sociedad insular y terminaran fundiéndose dentro del dentro del crisol del pueblo puertorriqueño dejando una impronta tanto material como inmaterial esa huella incluye individuos de apellido francés que se destacaron en todas todas las facetas del quehacer humano incluyendo artes letras ciencias política y economía desde un José Gautier Benítez hasta un Enrique Laquerre o un Luis Vigorú Ese legado también incluye numerosos ejemplos de arquitectura afrancesada como por ejemplo quizá uno de los mejores ejemplos el llamado Palacio Lavati de Moca y también aunque ese ya no existe porque se quemó desgraciadamente pero también la casa del francés en que fue construida por un francés que llegó desde Guadalupe bueno desde Marigalán en una islita pequeñita cerca de Guadalupe así que hay un legado muy importante arquitectónico también de origen francés tampoco deben subestimarse el impacto de la influencia francesa sobre aspectos cotidianos de la vida en la isla como la moda y la buena mesa cuenta el literato puertorriqueño Alejandro Tapir Rivera que en el San Juan de la primera mitad del siglo XIX vivían unos marqueses de apellido Misi que abandonaron Francia en 1830 luego de la caída del rey Carlos X los marqueses se convertirían en el parámetro del buen gusto en la provinciana capital tomando forma pantalones a la piscí sombreros a la piscí zapatos a la piscí corbatines a la piscí e incluso pastelones a la piscí todo lo que todo lo que resultara novedoso o vanguardista o que pretendiese serlo recibiría tal denominación independientemente de la opinión de esos marqueses dedicados de Francia que muchas veces ni se enteraban más adelante en la medida en que creció el intercambio comercial la incipiente aristocracia puertorriqueña pudo imitar los hábitos y las modas francesas de forma más generalizada y no fueron pocos los que enviaron a sus hijos a estudiar a Francia siendo los casos de Pedro Jerónimo Goico Salvador Carbonell Antonio Ruiz Quiñones Ramón Cameterio Betances y Francisco Oyer entre muchos otros el legado francés en Puerto Rico es grande y no sería exagerado señalar que no menos del 20% de la población puertorriqueña cuenta con algún ancestro francés en muchos casos se trata de ancestros corsos pues los corsos fueron posiblemente los franceses más constipuos del Puerto Rico del siglo 19 estos mayormente procedentes de la norteña península de Cabo Corso se dedicaron preferentemente a la agroexportación si bien sus numerosos descendientes han desempeñado todo tipo de trabajos y labores incluyendo por supuesto la vida pública si no me equivoco Pierluisi Santini Emanuele Fraticelli Farinacci Mari Pasalacqua Guillermetti Giorgetti me suena ¿verdad? pues todos son apellidos de origen corsos pues bien ha llegado el momento de recapitular en 1521 los franceses eran vistos desde el San Juan Español como un pueblo enemigo esa visión se mantuvo hasta 1700 cuando la llegada de los Borbones se entró en el español y Angura una era de buenas relaciones que conllevó la instalación de los primeros franceses en San Juan y en otros puntos de la isla antes venían a saquear antes venían a contrabandear pero ahora vendrán a aportar al desarrollo material de la isla y para enriquecerla en el plano social y cultural esa presencia no varió a pesar de las coyunturas de enemistad francoespañola que se generaron durante la revolución francesa y la era napoleónica con la concesión de la cédula de gracias de 1815 la presencia francesa y sobre todo Corsa se multiplicó hasta convertirse en una de las principales raíces del pueblo puertorriqueño la forma de contemplar a Francia desde las almenas de San Juan tuvo sus altas y tuvo sus bajas pero el balance final creo yo fue definitivamente positivo así que eso sería todo muchas gracias si quieren ahora preguntas ¿verdad? ¿tiene alguna explicación para que las reformas borbónicas llegaran tan tardíamente a Puerto Rico? las reformas borbónicas que comienzan básicamente para las primeras décadas del siglo XVIII sí, efectivamente llegan tarde a Puerto Rico porque es que todo llegaba tarde a Puerto Rico todo llegaba tarde a Puerto Rico o sea vamos a ver Puerto Rico no era México Puerto Rico no era Perú Puerto Rico ni siquiera era Cuba era una isla un poco más pequeñita y más modesta en aspectos sociales y políticos sí era importante militarmente y muchas de las reformas que se van a implantar pues precisamente serán de corte militar pero llegarán llegarán esas reformas y cambiarán no solo instituciones sino también mentalidades y como dicen por ahí más vale tarde que nunca el periodo de fines del siglo XVIII y principio del XIX hubo una serie de cambios en alianzas entre españoles y franceses ¿cómo esto afectó la política interna en la isla? Pues yo realmente me he limitado a ver esos o sea a estudiar y a analizar y sobre todo a reflexionar sobre el impacto que esas relaciones diplomáticas tan variantes pues tuvo en el caso de San Juan o como eso pues realmente impactó a San Juan debo admitir que eso es más fácil porque San Juan está mejor documentado y además porque San Juan representa la oficialidad es decir es muy difícil saber cómo estas alianzas pudieron haber afectado otros pueblos de Puerto Rico que no sean San Juan porque la documentación es mucho más escasa uno sí pues sabe algunos datos por ejemplo el hecho de que Arecibo fue atacado en el contexto de la guerra de los perdón en el contexto de la guerra de la asociación española pues precisamente porque Francia y Castilla ahora estaban en el mismo bando e Inglaterra pues quería pues aprovechar la coyuntura para quedarse con territorios españoles en América o sea que sí pues hay casos documentados pero en términos generales es más fácil digamos analizar y conocer el caso de San Juan que evidentemente pues está mucho mejor documentado ¿cómo entonces cómo afectó la isla estas alianzas? pues de distintas maneras yo creo que esta conferencia en gran medida ha servido para tratar de contestar esa pregunta ¿cómo estos como estas alianzas como estas relaciones pues tienen un impacto en San Juan? ¿cómo se ve todo esto desde San Juan? ¿cómo los franceses de ser enemigos pasan a ser amigos y cómo incluso muchos de esos franceses colaboran con la defensa de San Juan en el contexto del ataque británico de 1797 ¿verdad? vimos por ejemplo el caso de Antoine Delmont de Lidouy y ese es uno solo entre muchos otros que también podrían referirse así que definitivamente San Juan siendo uno de los antemurales del imperio del imperio español en las indias pues definitivamente sentían carne propia el impacto de las relaciones diplomáticas entre Francia y España y sobre todo cuando pues se daban estas alianzas o cuando se daban por el contrario guerras siempre que existía una de estas coyunturas digamos que en el contexto de Puerto Rico el mayor peso lo asumía San Juan ¿verdad? porque si se trata de una guerra es muy probable que San Juan sea la plaza que se va a atacar así que el impacto de todo esto en Puerto Rico yo diría que donde más se hace sentir es en San Juan aunque no ¿verdad? no de forma exclusiva pero historiando San Juan pues uno puede tener una comprensión bastante general y bastante buena incluso de cómo se traducía en Puerto Rico o cómo impactaban a Puerto Rico pues todas estas dinámicas políticas otra vez tan variadas y a veces tan contradictorias no sé si contesté la pregunta pero bueno existieron franceses que apoyaran la monarquía en Puerto Rico en el periodo de la Francia Republicana franceses que apoyaban la monarquía en Puerto Rico pero la monarquía francesa en el en el periodo de la Francia Republicana si la monarquía francesa francesa es posible que sí por ejemplo yo hablé hace un poquito de estos marqueses que llegaron a Puerto Rico en 1830 precisamente huyendo de la revolución de 1830 una vez se logra derrocar a Carlos X entonces yo debo suponer que esos marqueses eran partidarios de la monarquía verdad así que sí entiendo que había franceses en Puerto Rico que apoyaban la monarquía francesa en tiempos republicanos pero del mismo modo bueno dos cosas primero que no todos eran obviamente monárquicos habría también republicanos o sea que no se puede asumir una visión monolítica en cuanto a eso y en segundo lugar aún si hubiesen muchos partidarios de la monarquía francesa en Puerto Rico no era mucho lo que podían hacer desde Puerto Rico al fin y al cabo para tratar de apoyar un regreso a la institución monárquica al régimen de tipo monárquico en Francia lo más que podía pasar era que se atacara alguna isla francesa o algo así pero tampoco me parece muy probable porque el francés puede diferir en cuanto al régimen imperante en su país república o monarquía pero el francés nunca va a conspirar contra la hegemonía de su país en un territorio sea república o sea reino así que difícilmente simpatizantes de la monarquía francesa de Puerto Rico pudiesen morirse pues algún tipo de ataque contra alguna isla francesa del Caribe porque al fin y al cabo lo importante para ellos es que esa isla fuera francesa y ellos además pensarían que ya cambiaran las cosas a nivel político y todo bien así que para contestar la pregunta pues sí pues sí pienso que que los había y definitivamente pues este incluso podían ser hasta mayoría porque si estaban aquí pues eran por algo era porque tuvieron que huir era porque tuvieron que salir así que no todos los casos nuevamente pero muchos sí se tenían que huir por esa razón así que sí definitivamente sí ¿Cómo cambió la interacción entre San Juan y Francia durante las guerras de independencia de los virreinados de la Nueva España y de Perú? Cambió la interacción entre San Juan y Francia durante las guerras de independencia de los virreinados ok en ese momento histórico cuando se dan las guerras de independencia en los virreinados estamos hablando de 1810 1815 1820 ¿verdad? ese periodo habría que dividirlo en varias etapas en definitiva durante la primera etapa que empezaría en 1810 la interacción entre San Juan y Francia pues era negativa porque hay que recordar que el cabildo de San Juan apoyaba a Fernando VII pero nunca apoyó a José I o don Borafal o sea eran fieles partidarios de la tradición borbónica así que por lo menos durante ese primer periodo no hay duda de que la relación o lo que podríamos llamar la relación entre San Juan y Francia pues era hostil y antagórica Francia sencillamente era el enemigo pero no era como antes porque antes Francia podía ser la enemiga pero era una enemiga más bien geopolítica en este caso era una enemiga mucho peor porque en ese contexto los franceses están amenazando el mundo que los habitantes de San Juan conocen su antiguo régimen su estilo de vida tradicional fundamentado en el cristianismo y en el hecho de que ellos se reconocen como súbditos de su católica majestad que es Fernando VII el rey cautivo no José I que es el rey usurpador así que francamente la relación entre San Juan y Francia en ese primer periodo era bien negativa bien negativa claro luego las cosas irán cambiando 1814 regresa Fernando VII a su trono la constitución de Cádiz caerá al piso volverá al absolutismo y en 1820 vuelve la constitución de Cádiz porque hay una rebelión en España que obliga al rey a aceptar la constitución por segunda vez pero curiosamente en 1823 tropas francesas invaden España para echar al piso ese régimen constitucional ¿cómo se interpretó eso en Puerto Rico? pues yo me imagino que ahí sí hubo un cambio o sea de ver a Francia como un enemigo no solo como un enemigo como una especie de anticristo que atentaba contra todo lo bueno bello y hermoso pues ahora comienza a verse nuevamente a Francia a la Francia de la monarquía borbónica restaurada por supuesto ya no a la napoleónica ni a la revolucionaria sino a la borbónica restaurada pues ya se veía con mejores ojos se veía esa Francia como como una defensora del orden del orden tradicional del orden que en San Juan se apreciaba y por el que en San Juan se luchaba así que explico esto ¿verdad? porque ese periodo de las independencias es muy es muy contradictorio muy complejo y no se puede ver de manera total o de manera monolítica monolítica ¿verdad? hay que como que compartimentarlo de hecho es uno de los periodos menos comprendidos y yo siempre he tenido la teoría aunque una teoría siempre puede realizarse ¿verdad? pero siempre he tenido la teoría de que las revoluciones en Hispanoamérica más que revoluciones eran contra revoluciones o sea contra revoluciones con respecto a la verdadera revolución que es la francesa porque estas revoluciones de Hispanoamérica comenzaron con gritos como viva Fernando VII o viva la Virgen de la Guadalupe o viva Cristo entonces son revoluciones que realmente son conservadoras en comparación con lo que estaba pasando y lo que había pasado en Francia donde prácticamente los jacobinos habían intentado abolir el cristianismo por ejemplo donde por ejemplo se abolió la esclavitud porque los jacobinos abolieron la esclavitud en 1795 aunque el amado Napoleón la volvió a restablecer entonces para mí vuelvo y digo ¿verdad? esto es una apreciación personal las revoluciones hispanoamericanas son contra revoluciones y son algo reaccionarias en muchos sentidos aunque también tengo que admitir que es un un problema histórico muy complejo porque había de todos en realidad yo no puedo decir que un Bolívar era reaccionario pero había una fuerza que trascendía a Bolívar sobre todo en México que definitivamente pueden ser señaladas como por lo menos conservadoras no quiero decir reaccionarias pero por lo menos conservadoras y hombre lo que hicieron las revoluciones en México al fin y al cabo eran curas curas como el padre Miguel Hidalgo los morelos o sea es la iglesia defendiéndose de esa revolución francesa que venía a destruir las imágenes y a destruir las iglesias ¿ok? así que es una situación muy difícil de entender en muchos casos muy compleja que entiendo yo debería estudiarse más porque definitivamente ese periodo histórico ha estado a la merced de gobiernos que pretenden pues utilizar ciertos hechos para justificar unas cosas ¿verdad? para justificar unas ideologías o para justificar un nacionalismo que a veces lo que pretende esconder son los verdaderos problemas así que es un periodo muy ángido muy delicado y entiendo yo que en San Juan siendo una ciudad compleja también se asumieron distintas posturas pero en términos generales siempre en San Juan se va a tender a apoyar el establishment ¿ok? la iglesia el estado la corona bueno gracias si tenemos una adicina la voy a leer desde acá sí y nada para conocimiento en medio las preguntas vienen por las distintas vías de las redes sociales y esa va a ser la última para que nuestro público al que nos está escuchando yo sé que vamos a seguir llegando ¿cómo se vio desde San Juan o desde San Juan la intervención francesa en México asumo de que está hablando de 1864 la de Napoleón III sí bueno ese tema ya trasciende un poco los límites de mi conferencia porque yo más o menos me quedo en la parte de cuando se establece el consulado en 1824 que hizo un poquito después así que ¿cómo se visualiza en San Juan esa situación? bueno pues habría que pensar un poquito sobre lo que estaba pasando en México estamos hablando de un gobierno de Benito Juárez que está precisamente quitándole poderes a la iglesia tratando de impulsar una reforma que iba a cambiar muchas cosas y la intervención de Napoleón III ya que es una intervención conservadora que pretende detener ese proceso que pretende un poco salvarle los intereses a la iglesia y obviamente pues utilizar como fachada pues la figura de Maximiliano de Habsburgo verdad así que el San Juan de 1860 pico ya era un San Juan un poquito más ilustrado con gente pues que había estudiado en Europa así que yo me imagino que algunos pues podrían abanderarse con el bando de Juárez con el verdad los que pensaban que debía de hacerse reformas ya o sea ya en esa época está activo en Puerto Rico un Betánce por ejemplo ya está activo pues un Roy Belvis figuras sineras así que estoy seguro que muchos de San Juan y más allá de San Juan también en Mayerwey y en Ponce podrían simpatizar con la causa de Benito Juárez pero estoy especulando un poco estoy basándome básicamente en las lecturas que he hecho pero entiendo que sí que habría gente que simpatizaría con los guaristas pero así mismo pues también sobre todo en San Juan habría gente que también vería con buenos ojos la intervención natriónica en este caso de Napoleón III ¿verdad? porque eso de algún modo podría sofocar un un ¿cómo se diría? sofocar una algo que que se levantaba en contra de la tradición era una forma de acallar un proceso que podía extenderse por América y quizá llegar a Puerto Rico incluso pues habría que recordar los vínculos entre Benito Juárez y la masonería ¿verdad? así que en ese sentido entiendo que en San Juan la opinión estaría dividida estarían los que simpatizarían con los guaristas ¿verdad? los más liberales y los que simpatizarían con los franceses en ese caso con los más conservadores ¿quién sería más numeroso? ¿qué grupo sería más numeroso? pues no es fácil saberlo pero sí que les puedo decir que los conservadores pues tendrían más prensa porque los otros estarían quizá sujetos a mayor represión y acallamiento ¿qué? primeramente profesor le quería dar la extraordinaria conferencia y quería traerle la colección del que yo conozco de sus inspiraciones sobre el congelso en San Juan que en el año de 1513 llegó al puerto cercano a Tabata un cargamento de seda francesa un detalle interesantísimo el primer cargamento grande que llega de género a Puerto Rico llegó no solamente a seda francesa sino también tensiopelo y zapatos de contraria así es que si llega un cargamento de seda francesa eso denota que en la villa de Tabata existía una vida social a cierto nivel sociocultural que se podía mantener ese tipo de contraria y el otro detalle que quería traer a colación es que es el rey Fernando VII antes de morir muere en 1833 y antes de morir él relata y rebota la ley Sainz la hispana y es debido porque su hija que se convierte en la reina Isabel II no iba a poder para poder heredar el trono de España él no tenía hijos así es que y otra cosa importante saber que es castilla el reino para Alfonso X el sabio de Ritz en el siglo XIII el primer reino de Europa que da derecho hereditario a la mujer así es que la ley saída iba completamente en contra de las bases de la constitución castellana entonces es él y debido a la lucha del derecho hereditario de la mujer durante el siglo XIX en España se pelean tres de las carnistas dependiendo el derecho de la mujer así es que nada más les quería decir que la ley saída no fue popular en España en el siglo XIX gracias gracias a usted porque siempre aporta cosas maravillosas lo de el cargamento de seda me ha dejado en shock para empezar eso 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 es un detallazo eso es un detallazo o sea que ya no estamos hablando de Isleta estamos hablando de la Villa de Capal en 1513 ya había gente que se podía dar el lujo de adquirir seda francesa para hacerse sus trajes sus ropas sus pañuelos o sea esto es un dato que me ha dejado no solo sorprendido sino incluso satisfecho porque mejoró mi opinión de Capal honestamente por otro lado lo de la ley saída lo que dice es tal cual es una imposición que traen los borbones pero nunca fue muy popular y el hecho de que no fue popular evidentemente pues se recoge de las guerras carlistas que estallaron en cuanto mueve Fernando VII porque no solo está en juego la cuestión de si la reina va a ser la hija de Fernando VII o va a ser el hermano menor Carlos ¿verdad? Carlos María Isidro sino que la cosa va mucho más lejos porque lo que pasa es que Carlos María Isidro el hermanito de Fernando VII era un hombre bien reaccionario porque Fernando VII tiene muy mala prensa pero en sus últimos años yo diría que en sus últimos tres años de vida él dio como una pequeña de perseguir liberales que es lo que va a ser hasta 1830 en esos últimos tres años y no sé si tuvo algo que ver con el nacimiento de su hija ¿verdad? quizá lo hablando un poco pero en esos últimos tres años de la vida de Fernando VII él empieza a abrirse un poco a los liberales no a los ultraliberales pero sí a los moderados y comienza a nombrar moderados a puestos claves en el gobierno como quien dice yo me voy a morir pronto porque él estaba enfermo pero quiero asegurarme de que estos liberales moderados estén en posiciones claves para que defiendan los derechos de mi hija Isabel y entonces efectivamente muere Fernando VII en 1833 y inmediatamente proclamada reina Isabel y ahí es que los carlistas pues se alzan en armas pero los que defendían a Carlos eran los los sectores más reaccionarios bueno los que querían o sea ellos entendían que Fernando VII había sido hasta hablando ellos querían imponer un absolutismo rico ruso en España prácticamente o sea un absolutismo absoluto valga la redundancia así que lo que se está peleando no es únicamente el hecho de que si va a ser una mujer o un hombre el que va a ser el monarca de España sino qué tipo de gobierno va a operar en España un gobierno más liberal o moderado liberal o un gobierno absolutamente conservador reaccionario y absolutista eso es lo que está en huevo entre todos y bueno pues realmente al final pues se imponen los sectores moderados liberales que eso también va a tener consecuencias sobre todo para Puerto Rico y para Cuba porque estas personas pretenden hasta cierto punto reinventar las reglas del juego que se habían jugado desde siempre en cuanto a España ¿verdad? con Puerto Rico y Cuba o sea Puerto Rico no era de España Puerto Rico era del rey que muchas veces nosotros incluso yo ¿verdad? pues lo decimos así Puerto Rico era una colonia española pertenecía a España Puerto Rico no pertenecía a España en el siglo XVI o XVI pertenece a la corona pertenece al rey es una posesión patrimonial del rey eso va a cambiar con la guerra caliente eso va a cambiar con la subida al trono de Isabel porque ¿quiénes apoyan a Isabel? los liberales que pretenden cambiar eso de que de que las de que las posesiones de ultramar son del rey porque ellos quieren desmantelar cualquier resto del absolutismo así que esto y claro en la medida en que ellos reforman el sistema como son moderados y no ultraliberales no le quieren extender la constitución a Puerto Rico y a Cuba si hubieran sido ultraliberales lo hubieran dicho al ser moderados no lo hicieran y al no hacerlo creen una situación de subalternidad colonial en Cuba y Puerto Rico o sea que Puerto Rico por lo menos desde una perspectiva jurídico-legal se convierte en colonia de España una vez subalternado Isabel así que esto tiene unas consecuencias inconmesurables para la historia de Puerto Rico la historia de Puerto Rico está bien conectada con la historia de España es bien difícil separar una cosa de la otra así que me alegro muchísimo que Cardenalicia siempre ha tocado haya traído ese tema que me permitió traer estos comentarios así que muchas gracias si hay más preguntas o vamos a cerrar muchas gracias doctor luego yo aprendí mucho también de su conferencia es fascinante y quería decir si quieren seguir dialogando con el doctor Lungo o entre ustedes tenemos un tócter afuera en la terraza con vinito así que bienvenidos bienvenidas gracias 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 gracias